Es un placer saludarlos en este su programa de ambiente folclórico fiesta de acordeones y como siempre pues queremos traer hasta nuestro sede hasta nuestro programa a figuras destacadas figuras importantes que tienen que ver pues con nuestra cultura con nuestra música provinciana nuestra música de acordeón nuestra música vallenata en cualquiera de los campos composición acordeonero cajero en fin ustedes conocen nuestro formato pues para el día de hoy les tengo la verdad que un personaje muy distinguido un personaje muy especial que pertenece pues también a uno de los más connotados compositores de la música colombiana es orgullo de la sabana y más que la sabana montañero montemariano para ser más concreto de san jacinto y ustedes pueden ver al fondo unas hamacas que las consiguen otras cosas donde roberto anillo en almacén san jacinto así que el compositor que tengo invitado para el día de hoy tiene que ver precisamente con esa hamaca grande ustedes tendrán ya una idea de quién me invitado en el día de hoy después de la pauta comercial y aquí estoy para presentarles con mucho agrado con mucho gusto a mi profesor mi amigo y paisano como dije uno de los compositores más destacados de la música colombiana orgullo de la sabana el maestro adolfo pacheco anillo compadre ramón compadre ramón le hago la visita para que me acepten la invitación quiero con aspecto llevar al valle en cofre de plata una bella serenata con música de acordeón una bella serenata con música de acordeón con notas y con folclor en la tierra de la hamaca adolfo rafael bienvenido bueno muchas gracias lucho por invitarme a tu programa en la parte musical y pues en la parte didáctica como he venido aquí con mucho gusto estoy para responder todas tus preguntas con el mejor ánimo no solamente al profesor adolfo pacheco sino también a los hermanos paternina felipe en el acordeón y a mario en la caja igualmente muchas gracias al maestro abel suárez que nos ha acompañado aquí con su extraordinaria guacharaca maestro hablemos de sus de su infancia su infancia en este campo de la música vallenata creo que tuvo algunos tropiezos sobre todo con su papá que no quería que usted fuera músico por ningún motivo sí aunque mi abuelito descubrió la vocación porque mi abuelito lo llevaron ya un poco viejo al patio como se acostumbraba en su edad él descubrió en mí porque me tocaba poner a tocar tambor citos y cosas eso le dijo miguel este pelado va a tener oído para la música pero mi papá que ya era un alto empresario de rafael batera no quería de mí un músico sino un profesional quería que yo fuera desde eso desde pequeño de si este pelado tiene que ser abogado como era miguel antonio mi gran mano entonces él no no quería que yo aunque veo eso en mí no lo quería porque interfería mi estudio de universidad o mis estudios para ser más concreto pero pero tengo entendido que su mamá si le apoyó mi mamá si era cantadora también de mi mamá cantaba me cantaba balses cantaba bolero y le encantaba la música es más te cuento que fue mi papá el que compró el gurrufero que era el sitio de donde ponían casetas de baile como hoy fue mi mamá la que se metió en ese lío y el encargar negocios en el negocio ese y mi mamá me impulsó porque ella me regalaba el niño dio siempre una violina yo aprendí a tocar violina muy muy pequeño y tuve hasta en el fernández van a conjuntos de la base de violina ella sí quería que fuera pero desafortunadamente a los siete años me la quitó y ya no pude eso ya que debajo la batuta de mi papá y dice va a donde pepe rodríguez que era el profesor de allá y fuera con música maestro pero paradójicamente usted en el viejo miguel hace referencia precisamente a su papá pero hay algún tema donde menciona a su mamá que fue la que le dio el apoyo yo hice un tema porque cuando yo grabé el bastardo que yo fui un intérprete con ramón la gente creyó que el bastardo era mío porque ahí se equivocan muchos creen con él es el intérprete o no el compositor entonces es praxis tele rodríguez y mi tía que estaba en guacamayal mi tía hermana de mi mamá me reclamó cómo es posible si tu mamá se casó con el mojino de tu papá porque mi papá era negro decía mojino entonces yo me vi precisado porque todo lo componía lo contestaba con canciones en ese tiempo hice lo que se llama el legítimo bien el contrario al bastardo y ahí expresó las cuestiones de mi mamá y la el amor por ella y todo lo que era y no no mi papá que hizo mucho mejor hay todo si yo viento a mi mamá mercedes anillo herrera así ir agando yo claro así bueno la marca grande es el tema de presentación de adolfo pacheco bueno en parranda es el viejo miguel y ahora el cordobés que estoy porque yo estoy haciendo trabajando con música en parranda y esas presentaciones pero la canción que me impulsó a mí a partir del año 70 fue la marca grande y la vaca grande eso llamó la atención y yo aproveché o no yo lo aproveché porque eso es circunstancial había el boom del vallenato con el festival vallenato y eso pues me subió la la mayoría de gente quería saber qué era esa música como nace la vaca como nace la marca grande bueno la marca grande la marca grande yo a raíz de que la sesión eso eso esa esa canción nace a raíz de que andrés landero no ganó aquí y nosotros apoyamos a andrés landero para que ganara lógicamente esto era una competencia y en la competencia quiero uno que gane el de uno no ganó eso y como es posible que el andero no gane eso me produjo un dolorcito pero yo no iba a hablar de landero y del festival no entonces aproveché el tema para mostrar en esta vitrina que era lo que era el folclor nuestro entiende llámese folclor a las artesanías a las gaitas a las acordeones entonces yo digo es bueno que en valledupar no en valledupar sino en el valle de upar se conozca la riqueza musical que tiene mi pueblo no me atreví a hablar de sabana sino de mi pueblo porque tú sabes como san jacintero que san jacinto es un pueblo muy rico en música y en folclor entonces ahí se basa por eso es que digo compare ramón lo llevo para para llevarle al valle mi música para llevarle al valle en mis artesanías para llevarle al valle en mis gaiteros y de ñapa como es una sana competencia esto decirle que también tenemos entre nuestros gaiteros una leyenda de francisco el hombre que es el indio faroto que tú sabes que el indio faroto no es una raza de indios sino que los indígenas sobre todo los caribes que habitaron primero antes que don antonio en la torre nos llevara eran eran unos hombres parranderos y les decían tan faroteando eso averigüe yo por tradición oral está faroteando era signo de está parrandeando entonces le decían estos son indios farotes como así son indios parranderos era la leyenda pero maestro en el fondo esta esta composición la marca grande es como que una forma usted también de desahogarse de lo que sucedió con landeros y que una espinita que tenía usted que quiso sacarse pero muy disimuladamente no muy sutilmente porque es que es una competencia yo te lo he dicho el festival vallenato si lo hubieran hecho sin competencia quizás el vallenato no hubiera realizado entonces crean una competencia en la competencia hay que competir yo voy a decir lo mío es quizás lo mejor muy sutilmente le digo nosotros tenemos una cantidad de cosas en la canción que fue muy bien recibida porque mostró mostró exactamente esa sana competencia pero a la vez todo el folclor que teníamos nosotros que era mi verdadera intención bueno y a raíz de eso usted también hace otra composición que se llama el desagravio y hay otra que se llama el engaño el engaño si también que tiene que ver también el engaño lo produje yo cuando al alfredo gutiérrez me parece que que no fue la forma cortés han debido para empezar participar porque yo estaba pendiente de todo lo que sucedía en el festival era lo que más llamaba la atención a los músicos a los que cultivamos esta clase música entonces alfredo lo bajan de la tarina a mí me parecía que lo correcto era dejarlo competir y decirle usted no tocó en estilo vallenato y usted venga aprende el estilo vallenato y véngase pero entonces lo bajaron de la tarina y eso yo digo esta gente no sabe quién es alfredo gutiérrez de todas maneras yo digo así no es es una crítica esa sí es una crítica entiende reverente o irreverente digamos que de irreverente porque digo hombre e invitan al sabanero y le dicen tu música no sirve entiende entonces buscaron a los personajes hicieron un festival eso es cierto eso es cierto que se valieron de la prensa y dijeron que el folklore bien era regional el de aquí fíjate que yo hago la canción cuando yo no tengo claro qué es lo que quiere el festival entiende para mí el festival que había todo el que tocaba acordeón no era así eso lo descubrí después después descubrí que al festival había que llegar por la ideología de consuelo y de rafael escalona que había que tocar pero tocar vallenato si no tocaba vallenato usted no no podía estar en los primeros puestos entonces qué hizo el festival que es una gran filosofía o una política de hacer que la gente toda aprendiera a tocar el vallenato entonces vallenato se nacionalizó y se internacionalizó debido a eso para mí es por eso que políticamente fue un algo que le conviene muy bien aquí a la sabana si bajo el calibre porque nosotros teníamos otra clase de interpretaciones otra clase de ideología así creo que todavía no hay ni ideología allá porque allá los festivales se alimentan de todo bien pero eso sí le sirvió aquí bueno es lo que es lo que hoy en día están haciendo ha nacido y apenas van dos versiones en cartagena con el festival la marca grande que están tratando ustedes de mostrar la identidad musical del músico de aquel lado exactamente entonces a mí me convidó la alcaldesa de cartagena y escogió el tema de la marca grande porque era lo en acordeón y en todos en música aunque la idea de ella es toda la música del viejo bolívar sacarla entiende entonces el primero fue un homenaje que me hicieron a mí y fue mucha gente concurrieron pero hasta ahí yo le dije no nos ha enseñado el festival vallenato que lo que hay que hacer es una competencia vamos a hacer una competencia pero ideológicamente debe primar el estilo de nosotros los habaneros que se ha perdido que se ha perdido un poco se tiene y y caló entonces en el segundo ya hicimos una competencia no fueron muchos músicos porque todavía si me parece que falta más información sobre qué es lo que queremos yo soy el ideólogo con dos o tres más allá dirección de eso y queremos es que es que se reviertan las cosas al estilo sabanero pero no solamente en acordeón sino en las gaitas que se reviertan en las bandas entiende en las décimas en la música en la música toda que el viejo bolívar es tan rico en música nosotros tenemos más de 20 ritmos entonces eso es lo que se quiere pero que se conserve la pureza la identidad del viejo bolívar que es una región grande compadre ramón compadre ramón le hago la visita para que me acepten la invitación quiero con aspectos llevar al valle en cofre de plata una bella serenata con música de acordeón una bella con notas y con folclor en la tierra de la hamaca aprovecha el promocional mi agosto en supergiros donde puedas ganar espectaculares premios como minicomponente televisor celular y mercados sólo debes depositar las transacciones de chance o cash no ganadores en los buzones de los puntos autorizados de supergiros cesar y listo aplican condiciones y restricciones maestro antes que se me pase hay una anécdota con ese tema la marca grande cuando lo interpretó su paisano andrés landero aquí en la plaza ronso lópez no que usted usted creo que le escuché una vez que lo presentó y después le dijo compa eso no es así hay que escribirlo así no él me dice esto lo voy a presentar en valledupar pero lógicamente landero no conocía la filo los telemanes del festival no sabía que había que inscribir la canción en mayo no iba a presentar la entonces pero él sí me dijo que la iba a presentar pero landero pensó que el mejor que la había tocado en la tarima él la había presentado en el festival entonces regó menos calificaron una pieza tan buena y yo sí yo mismo le llamé la atención yo no es que esa no es la forma había que inscribirla y había que tocarla compitiendo con otros señores en distancia eso pasó así no la gente cree que se presentó al festival la presentaron en la tarima pero no a concurso no concurso maestro ese otro tema el tropezón cuál es la historia de esa de esa canción de esa composición bueno el tropezón se lo hice a la que hoy mi esposa tú sabes que no digamos como como músico sino que en ese desorden de la vida que se crea uno pues yo tuve mucho muchos problemas de índole sentimental tuve un hijo en san juan después tuve otros hijos y ante la imagen de los padres de familia pues yo no era una persona muy acreditada para contraer un matrimonio con una dama tan bella y tan gentil como era la de anillos yo me enamoré y entonces en contra de la voluntad de todo el mundo ni de los padres ni de mi familia hombre te vas a poner la burla en hace cuando pero entonces la mandaron para quitársela a este oso engreído la enviaron a bogotá especializarse entiende pero teníamos amor y ya me dijo de mala porque mi papá yo no voy a estar en contra de voluntad de mi papá esto se va a formar un problema para que casar se fue para bogotá y yo me quedé me quedé acá entonces hice la canción por el dolor que me dio que aún teniendo amores no podíamos tener amores que era eso era como una contradicción sin vida inmensa de esa canción cuando sí cuando se va en el avión yo las voy a despedir al aeropuerto mira qué horror y después me puse a tomar rom y saqué la canción y con una diplomacia yo digo que yo digo diplomáticamente que la guerra que voy a hacerle una guerra que la huella pero con la guerra en el amor la guerra en el amor no existe entonces digo que amenazó que digo que diplomáticamente que me voy yo mi corazón lo voy a acelerar en una embajada en otra embajada por última vez ser una amenaza pero se cumplió entonces ella me había prestado unos libros para estudiar derecho porque yo a raíz de muchas cosas y voy a estudiar derecho y resulta que me llamó brava de por allá porque yo andaba por ahí discurriendo y me dijo devuélveme los libros que los necesito todos ellos le deben los a buscar y ella los vino a buscar en una semana santa este hizo el pinguillo y se casó conmigo digo adiós por la ventanilla del avión comprendí la distancia destruye la fe y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mi la revolución que produjo en mi la decepción de un amor que sin amor se fue y sentí en mi pecho la revolución que produjo en mi la decepción un amor que sin dolor se fue pero la experiencia me enseñó que la guerra es guerra en el amor y con diplomacia pediré en otra embajada corazón que te asilen por última vez pero el problema es que la regalía primera regalía la cobró ella no hay no las primeras aparece ella no todas y toda la regalía yo le digo yo te doy los derechos patrimoniales porque el derecho moral no se puede entregar pero que pasó algo muy dos cosas que yo no me arrepiento y las digo públicamente primero que a mí me cayó un buscapié cuando saben que en cartagena tiran el buscapié y me afectó el epitelio del ojo y quedé casi ciego tuve que encerrarme mes y medio en un cuarto completamente oscuro para que pudiera recuperar el epitelio del ojo eso me impidió cuando firma el contrato que allá me lo mandaron yo no lo podía firmar porque estaba en cuestión y por otro lado fue una medio venganza con con la casa codisco porque me tenían a prisión a yo quería retirarme de codisco por eso de que le cogían es que la exclusividad uno por ejemplo esa canción que tú acabas de ir fuente vallenata si esa canción me quiso grabar jorge oñate y la peleó y medio maestro de medio hago eso de un hit y yo le digo no tengo una exclusividad con codisco y ya tengo que para para referencia de los televidentes esta canción concursó aquí en el festival canción inédita como el segundo puesto el segundo puesto y te cuento esto se formó un problema estaba camilo una mena adolfo león gómez y otros más de jurado y casi que se van a las manos porque porque mi canción estaba ocupando el primer puesto en realidad era una canción cuando nadie sabía la o los orígenes del vallenato que no voy a explicar ahora entiende yo yo los encontré que dependen del blanco del negro y el indio los aportes que le hicieron al vallenato eso es la canción fue ideológicamente muy bien presentada pero parece que no tuvieron en cuenta el festival a veces se ha manejado en una forma de los primeros festivales y se manejaron así sí 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 muy muy marcados y muy cercano yo no me resentía al contrario con el segundo puesto me sentí muy honrado porque porque tú sabes lo que es mi caso mi caso es que yo no soy vallenato y el caso es que yo cultivo el vallenato y imagínate yo hago zones hago merengue hago paseo vallenato aunque tengo otros que no lo son otro más tiro pero me he metido y lo he hecho folclórico y eso para mí es un orgullo porque si en de comparación vamos de competencia vamos la mayoría de compositores noveles de aquí de mi edad y fuera de ellos no se meten no se adentran en eso están componiendo algo que no es el clásico vallenato en cambio de los pecheco que no es aquí a honrado el vallenato componiendo los verdaderos vallenatos como aquel alemán que te forjó y te puso en las manos de un pirata como aquel alemán que te forjó y te puso en las manos de un pirata tiene santísimo acordeón venas como los de su raza tiene santísimo acordeón venas como los de su raza y ha recorrido el mundo hecho canción mezclado con la sangre vallenata y ha recorrido el mundo hecha canción mezclado con la sangre vallenata y ha recorrido el mundo hecho El negro lamentando su dolor, del África te trajo compañía El negro lamentando su dolor, del África te trajo compañía Puso el lírico tambor, caja de bellas armonías Puso el lírico tambor, caja de bellas armonías Pero como al sonar te coqueteó, quedó prendado de tu melodía Pero como al sonar te coqueteó, quedó prendado de tu melodía Oiga, ¿por qué no ganó Landero el festival? Bueno, yo creo que me lo permiten, políticamente para alzar el festival Y la gente de aquí, los ideólogos aquí con Landero, Consuelo Era una razón más que todo política Tenían que alzar a la gente de aquí Entonces, lo lógico es que concursaran Yo no me di cuenta, si esto es análisis, lo hago ya después Pero había que vinieran a concursar Que vinieron a concursar Para ponerlos con los de aquí y darle el mejor puesto a los demás Para notar la superioridad de los de aquí Una anécdota esta me la refirió Rafael Escalona El mismo Rafa, me dijo El que iba a ganar no era Alejo Durán Sino Emiliano Zuleto Tú sabes que Escalona era hablaba franco Y él me dijo, pero Emiliano se nos emborrachó Entonces llegó Alejo Durán y no hubo remedio de no dárselo a Alejo Él decía dárselo, aunque él no participó como jurado Pero era la intención Es decir, de poner Emiliano con Alejandro Pero sacar a Emiliano por sobre la cabeza de Alejandro Pero lo de Alejandro al fin y al cabo le combino Le combino el vallenato Rey de vallenato, un negro alto, bien presentado Es la imagen primera que mostró el vallenato Y fue muy buena Yo una vez le escuché a usted Que Landero cuando llegó aquí Pues no sabía interpretar la puya, la vallenata acá Y que hizo interpretar un tema que se llama Marixa Que es como un chandé No, Landero sí tocaba la puya Un chandé, ¿verdad? Landero, Landero sí tocaba la puya Él traía una cuestión que se llama Que se la enseñó pachorrada O un pachorrada con los jaraques Ellos influyeron mucho allá Y que tengo caquita, tengo carita Tengo ni poca hora Y él lo cantaba con su porte Y el talón muy bonita la tocaba la puya Pero él dijo, no, yo voy a llevar una puya propia Y en esa vez lo discutimos con Pau Eso, es un rumbón Marixa es un rumbón Yo se lo advertí No, no, no Pero lo voy a tocar como puya Saben lo soberbio que era Landero Y no se salió de ahí No se salió de ahí Y tocó fue Era un rumbón que él lo había grabado Pero parecido Era por lo rápido Pero después ya no tenía nada Y aquí lo cogieron por ahí Los jurados No, y ganó Colacho Y le ganó un gran competidor Porque Colacho Era raco acordeonista Y además tenía el estilo de aquí Que era lo que quería Pero Landero En mi concepto Como lo dijo Gabriel García Márquez Ha debido ser rey vallenato Es decir En parte por él Porque fue un luchador del acordeón Y en parte porque Le hubiera dado realce al festival Andrés Landero Un nombre como el de Alejo Durán Sí, indiscutiblemente Como el de Lisandro Como el de todos ellos Sí, sí, sí Muy bien, aquí estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros En este súper programa Con el profesor, maestro Adolfo Pacheco Anillo Excelso compositor colombiano Con todos los honores Con todos los pergaminos Con todos sus triunfos Y su derrota Compositor vitalicio De acá del festival De la leyenda vallenata Bueno, ahorita que hablaba usted De amores y desamores De todos los tropiezos Que ha tenido Con sus amores Yo me puse a analizar Algunas obras Donde hay Usted hace mucha referencia Del nombre Mercedes Sí Por ejemplo Me enamoré Mercedes Mercedes Peña Mercedes El desahuciado Desesperación El mensaje Bueno, la primera fue con el mochuelo El mochuelo lo hice yo En el año 62 Por allá Y se lo hice a una compañera Que tú conoces Que no deseaba Que le mentara el nombre Entonces en ese tiempo No era como ahora Que las pelas se pelean Es porque las mienten En ese tiempo Era horrible Que las fueran a mentar Entonces yo omití el nombre Y como mi mamá Se llamaba Mercedes Yo digo La vieja y muerta Además no se va a quejar De nada Si yo la miento Entonces le escogía El nombre de Mercedes Y ese nombre de Mercedes A mí me ha caminado ¿Entiendes? Me ha caminado En algunos es artificial ¿Entiendes? Pero en otros no En otros sí Ya cuando hice Ese Mercedes Peña Existe Sí, Mercedes Peña Existe En esto tiene que ver mucho Pues Felipe y Mario Como instructores De músicos Allá en Corozal Que tiene su escuela Enseñando pues A la juventud A Corrión Y usted La interpretación de la caja Yo le preguntaba Hace algunos días Que estuve en Cincelejo Y que le hice una entrevista A otro paisano suyo Extraordinario Compositor Rubén Darío Salcedo Ya Que si existía una diferencia Entre el Paseo Vallenato Y el Paseo Sabarero Él me dice que no Que la interpretación Es la que hace la diferencia Porque si Si es un intérprete de acá Del Valle Un Jorge Oñate Un Zuleta Pues ellos le dan La interpretación de acá Si es un intérprete De Cincelejo De allá Ellos le dan La interpretación de allá Si es dominicano Igualmente Entonces yo no sé Usted qué concepto Bueno si En algo Tiene la razón El que es músico Si sabe Que la estructura De las canciones Que se hacen Una parte u otra Tienen su pequeña diferencia Yo la veo Es que acá Acá El paseo Es como Es como Picado Como más 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 estructura Bueno Estaba hablando Del paseo clásico En cambio El de la sabana No tiene un sabor Ligeramente a porro El ritmo es igual Porque la percusión Lo hace igual Pero en la manera De cantar No En la manera De cantar Por mucho Por mucho Que un sabanero Trate de cantar Un vallenato O por mucho Que un vallenato Trate de cantar Un sabanero Le queda Le queda difícil Le queda difícil Pero sí Si van a un festival Pues la gente Admira la dulzura Ahora Remotamente En que se diferenciaban Los paseos De nosotros De allá Con los paseos De acá La literatura Más que todo Una forma De la literatura Porque acá era una crónica Allá casi nunca Fue una crónica Ya modernamente Por ejemplo En el caso mío Yo hice crónica Hago crónica Pero eso es de influencia Vallenato ¿Entiendes? En cambio Acá el paseo Puede que hay gente Que no haga crónica Si no los paseos románticos Y eso Pero el clásico Si era una crónica Podríamos Explicarle ya Con el instrumento A los televidentes Como esto que acaba De expresar El profesor Adolfo Si ya con el acordeón La diferencia esa Entre el sabanero Y el vallenato El paseo concretamente ¿No? Si Gracias Lucho Hombre Nosotros a través del tiempo Pues que hemos Nos hemos dedicado A la investigación Y a la didáctica A la pedagogía Esto en materia de la música Sobre todo La música de acordeón Hemos encontrado Que realmente Cada uno de los intérpretes Acordeón O grupos de intérpretes Tienen unos estilos Diferentes Por lo menos Pero la gran región De acá Del Valle del Par La región provinciana Sobre todo Buscando hacia el norte A la Guajira Y el Valle del Par El músico acá Es como Más Más picaresco En el estilo Entonces por lo menos Un paseo Vallenato Vallenato Sería este Ahora Nosotros allá Los sabaneros Yo les comentaba Hace un rato Algunos compositores Allá Que nosotros Tenemos un estilo En el paseo De más que todo Paseo Lamento Donde Tanto la composición Como la melodía Tratan de mostrar Un sentimiento Profunto Tanto del compositor Como del intérprete Por lo menos Donde Andrés Bandero Trata de narrar La muerte de Eduardo Lora Por ejemplo Si bueno Haciendo yo Encapié en esta cosa O sea, son muy sutiles las diferencias, pero la tendencia aquí es la armonía. El vallenato, no solamente en el paseo, sino en todo, trata de armonizar todas las notas. Sí, llamándole armonía a la combinación, a la combinación que se hace. Allá se tiende más bien a hacer la melodía, no con tanta armonía. Por ejemplo, Felipe, hazte una cuestión donde tú metes tres notas. Va siendo el primo y dúo de la tercera en la misma nota. Eso es característico del vallenato. Allá casi no. Eso preguntó ante los primeros. Hablemos del paseo más que lo tildaban de porro, la múcura. La múcura, como lo cantaban nuestros ganas músicos, con una melodía. Sin arpegio, si no sé qué, el vallenato tiene más arpegio. Lo mismo que al adornar, imitó mucho a la guitarra. Es decir, tú sabes que la guitarra está... Todo el día pasó. De la guitarra tomó el vallenato mucho. Allá de la guitarra tomó un poco. Es lo que dice Felipe, es lamento. Se meten como a la cumbia, como al porro, tras una nota larga. Tom, 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 va lamentando. No hace acá, eso quizá no lo puedo hacer aquí. Hace aquí, tom, 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 tom. Va armonizando, más que el de él. Yo noto las diferencias así. Y en lo que tiene que ver con la percusión, el golpe de caja de allá y acá, ¿es igual? El golpe de caja es igual. Igual, sí, porque ya depende también de los lujos que le quiera incluir el cajero, pero de todas maneras, en esencia, el toque de la caja. Sí, ya hay estilos de cajero que es diferente. Hay un cajero que toca el paseo de una manera y hay un cajero que toca el paseo de otra manera, pero sin perder la esencia de los golpes. Por ejemplo, yo en mate descubrí que los materos son unos grandes tocadores. Tú sabes que es una región negro y ve la diferencia del merengue. Por ejemplo, tócate el merengue vallenato del picao. Tócate el otro que viene del picao. No, no, sí. Eso es sabanero. El otro es vallenato. El merengue vallenato. ¿El merengue vallenato? No va. Bueno, entonces ahí sí. Ahí sí, ahí sí. En el merengue se miente la diferencia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tocaba más lento el merengue allá. No vale ni un plomo que yo dispare para... Era un merengue diferente, es merengue. Sí. Pero mira la diferencia que hay entre una merengue. Soy un indio, por cierto... Parece un pasaje, parece un fantango. Nuestro merengue se parece más a un pasaje, un fandango. Entonces no lo podía tocar tan picado. ¿Me entiendes? Más o menos las diferencias que se notan. Oyeron gritos de fiesta cuando bailaba soledad. Con ese son de tambores, hizo poror en la ciudad. Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita. Y los corpiños de rosas saltaron todos sobre la espalda. Ella no es negra y morena como son todas las de mi tierra. Y su cintura semeja a los remolinos sobre la arena. Cántale Toño Fernández. Al compás del llamado. Cántale Toño Fernández. Cántale Toño Fernández. Al compás del llamado. Para que sepan que gaita. Es cardón son y tambor. Para que sepan que gaita. Es cardón son y tambor. Y suena esa maraca que haga coquillas sobre su talle. Y se desgaja el esperma sobre la rueda que deja el baile. San Jacintero recuerda los bailes nombres de tus abuelos. Los que bailaban la gaita y dejaron ella sobre su suelo. San Jacinto de un buen abuelo. eso es gaita es cumbia hay una diferencia entre la gaita y la cumbia no propiamente no para mí es igual lo que pasa es que cuando es más lamentada le dicen gaita es bien hasta donde llego yo sin muchos conocimientos municipales como musicales este la cumbia se acerca más a lo que el negro hacía y la gaita se parece más a lo que el indio hacía entiende cuando hay lamento hay indígenas cuando hay alegría es negro y de es que ellos se fusionaron bien si el sabor de gaita para mí es una gaita lamento es un lamento es un lamento que ya vos oyeron gritos de fiesta y alargó la nota justo estudiar las cumbias de otras pasas no alargan las notas sino que yo me llamo cumbia pipeta tapada de la tata si yo yo siempre he considerado que nosotros a los africanos le debemos la percusión claro y a los europeos le debemos la melodía porque si tú te das cuenta los indios que todavía tocan por aquí sus gaitas y sus tambores son pobres en melodía y en cambio cuando ya entran los africanos con los tambores alegres con todas las cosas eso se lo debemos o sea lo que tocan en la gaita y en la cumbia y las melodías esas tan bonitas que ya toño fernández terminó grabando candelaria y eso que son ya melodías eso eso se lo debemos a los europeos pero él es de casi la voluntad sílago sí sí pero pero definitivamente el epicentro de la gaita es san jacinto porque por acá para estos lados también se interpretaba el carrizo la gaita que el aro la gaita el cabececera la cabeza será desde casi todas las tribus es siguiente creo que no creo que las tribus de la guajira no pero por ejemplo en la tanque en en todas estas zonas justo del cabececera lo que pasa es que no lo cultivaron como lo cultivaron allá entiendes que es que en san jacinto pasó un fenómeno san jacinto de los negros se fueron a refugiar porque no son las únicas montañas que existen allá allá se fueron a hacer los palenques el palenque no de palenque san jacinto tiene dos palenques que es del trozo el paraíso entiende allá se refugiaron entonces los indios cuando sintieron la cuestión del español los caribes que fueron los primeros que nos aventaron se fueron hacia hacia la montaña esos fueron los que quedaron cultivando la gaita porque lo que trajo don antonio la torre de pileta y eso eran más que todos artesanos tocaban sus cuestiones pero no como estos músicos entonces la gaita de san jacinto se quedó en la montaña teófilo mendoza de la dice yo soy de las montañas del cambio ni siquiera decía que era el campo pero eran los líneas de caso con una zanja cintera y ese era lo los músicos más productivos cuba ya que tiene eso en la montaña y se quedó entonces en oveja que también hace parte montañosa se quedaron pero no ve a llegar eso no no prosperó porque porque se quedaron tocando hasta con una sola gaita como pasó en el guamo como pasó aquí en el tanque se quedó nada más la hembra de cambio san jacinto se quedó con todo el conjunto recuerdo con todo el conjunto y no es tanto más el conjunto pasó como aquí con la región vallenata que la región vallenata vio compositores y canciones trascendentales san jacinto tú lo encuentras más de 10 gaitas trascendentales que no las hay en otra parte entonces la trascendencia la da la canción también no solamente el toque nada la canción profesor hablemos de ese merengue el viejo miguel a mí que eso es un merengue vallenato sabanero como lo quieran poner pero eso es un merengue eso me lo inspiró mi papá mi papá se dio en ese tiempo tenía ya el manejo de la guitarra bien entiende yo lo hice en una guitarra pausado con lamento me salió primero un paseo pero ramón varga me llamó la atención porque lo vio muy triste pero para mí que era muy triste era por la literatura entonces el mismo ramón se engacompa porque no lo toca así tan es así que cuando cuando yo vivía en la gloria que fue cuando lo hice en el año 64 y que se viene mi papá para barranquilla llega alejo durán a visitar porque alejo yo lo conocía y nos conocíamos pero ya como compositor alejo voy a visitar al compositor y le mostró landero la canción que yo estaba haciendo a landero le gustó en tu apoyo y yo se la cante alejo en paseo y resulta que alejo se la aprendió que la aprendió un pedacito y me dijo que la que tenía que escribir en letra que se le escribían en letra de palito se la cantó en paseo en paseo y al landero y alejo la grababa en paseo la tocaba en paseo un pedacito cuando él me veía me la tocaba buscando consuelo buscando paz y tranquilidad él ha tocado en paseo pero después yo la transformé a merengue y todavía le gustó más alejo nunca él quiso siempre grabar esa canción no hubo las circunstancias para grabar buscando consuelo buscando paz y tranquilidad el viejo miguel del pueblo se fue muy decepcionado yo me desespero me dado porque la ciudad tiene otro destino tienes tu mal para el provinciano yo me desespero me da dolor porque la ciudad tiene otro destino tienes tu mal para el provinciano le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de esos paisanos le queda el recuerdo hay perenne de una amistad que labró en la tierra querida de esos paisanos y y y y y y y A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor, llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando bien todo el camino de la partida Primero se fue la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted solito pa' Barranquilla Primero se fue la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted solito pa' Barranquilla Aprovecha el promocional Mi Agosto en Supergiros Donde podrás ganar espectaculares premios como minicomponente Televisor, celular y mercado Solo debes depositar las transacciones de chance o cash No ganadores En los buzones de los puntos autorizados de Supergiros Cesar y listo Aplican condiciones y restricciones Y eso el viejo Miguel fue así Y yo le canto a los amigos, le canto al burrupero La despedida que puede hacer una persona es muy melancólica Sobre todo la parte final donde hay unos nombres Que hay muchos intérpretes que da la impresión que fue ese uno solo Nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido Luis Felipe Rojo y Olimpeyo Pero son para aclaración pues de... Sí, Luis, esos eran los amigos de la media que tomaban con él Porque él tenía, mi papá tomaba con la gente de abajo Con la gente y tocaba con los doctores Decía él Me estaba visitando el doctor Tawada Eso era en la sala Los amigos tomaban en el patio Y con los más abajo tocaban en el pretil Mi papá tenía sus categorías para tomar Eso eran los de la media Luis Felipe, que era Luis Felipe Sánchez Que vivió aquí en Valledupar Rogelio Castellar Que era el albañil de San Jacinto Y el que la hacía a todas las rojas Yoli, porque Ariberto Castellar Que era carpintero Él sabía hacer de todo Pegaba ladrillos, así esta cosa Le decían Yoli Y Peyo, Espello Morales Que fue su compañero El muchacho de él que lo acompañó siempre ¿Entiendes? Para servirle el trago Después tuvo sus tiendas Él con Peyo siempre fue su hermano Esos son Luis Felipe, Roge, P Yoli y Peyo Los cuatro Y el doctor Lara Que fue su compañero de vega En el momento que Paco Lara Paco Lara Que era colosalero Luis Felipe, Roge, Yoli, Peyo A mí me emociona El tener que darle Lejor a mi más triste despedida Luis Felipe, Roge, Yoli, Peyo A mí me emociona El tener que darle Lejor a mi más triste despedida Adiós, San Andrés Tu animador te abandona Adiós, 16 de agosto Adiós, alegría Adiós, San Andrés Tu animador te abandona Adiós, 16 de agosto Adiós, alegría Ya no tocará La banda El perro de Petron Adiós, Paco Lara Me voy de la tierra mía Ya no tocará Ahí la banda El perro de Petron Adiós, Paco Lara Me voy de la tierra mía Profesor Finalmente Pues por ahí Sacando conclusiones De acuerdo a una composición Donde usted va describiendo Su biografía Usted es del modelo 40 Yo soy del 40 El modelo 40 Hasta ha pasado ya Los 70 años Pero te sigue En estas charlas Y sigue cantando Por allí Imagínese Miguel Antonio Que hay de grabaciones No ha vuelto a grabar Estoy grabando algo Lo que pasa es que ya Las casas fiqueras No se preocupan Porque hay una proliferación Es que hay vendimia De compositor Y vendimia de intérprete Esto es una torre De Babel Casi se ha formado Entonces uno está grabando Yo para no perder La importancia De mis composiciones Las grabo yo Las mías Las grabo Entonces Yo en Longplay Que saqué hace cuatro años Y ahora estoy haciendo uno Voy a hacer uno de Gaita Porque yo tengo 16 cumbias Las voy a grabar Con Cuancho Nieves Que es un versátil en eso Y tengo unas canciones Con Julio Roja Y con Rodrigo Rodríguez Una que me va a cantar Otos seres Y cosas así Pero la cuestión económica Está un poco delicada Eso se ha elevado Los costos Y ahora con esta inundación Aquí Dios mío ¿Dónde iremos a parar? Sí, sí Entonces eso me cuesta Como dijo 15 millones Pero de pronto Hay algún instituto Alguna entidad La alcaldía de Cartagena La Fundación Mario Santo Domingo Como me auspicio Una vez la mano Todo domingo Me auspicio Con dos millones de pesos Aspiro a que es eso Porque lo voy a hacer Es de una manera cultural No es para enriquecerme Ni es para nada Sino para elevarme el ego De que se oigan mis canciones Porque todo compositor Sueño que se le oigan Sus canciones Aprovechando este boom De la música vallenata Pues que hoy en día Donde se ve un acorrión Enseguida todo Así no sea vallenato Dicen es vallenato Pues un paseadito Pues un pasebol Pues una ranchera Charanga Pero si ven un acorrión Pues hay gente que no sabe Y no distingue Y dice que es vallenato Que es lo que está vendiendo Si Dios le diera la oportunidad De volver a nacer ¿Le gustaría nacer Aquí en el Valle de Uparro O seguiría Allá en sus montañas de María? Caramba Yo digo que allá Porque por orgullo Porque ya yo los vi No, me gustaría nacer allá Pero me gustaría Me gustaría Si vuelvo a nacer Si voy a ser músico Me gustaría ser músico De letras Como llaman No autodidacta Como soy De escuela ¿Entiendes? Porque a mí me gustaba El clarinete Y el salsofongue Y mi papá nunca me lo quiso comprar Porque él decía Que para tomarlo No se necesitaba ser músico Entonces Cuando me quiso comprar El clarinete Ya Ya le estaba arruinado Ya no me lo podía comprar Y yo un veado Es verdad Que tú te metiste Por aquí tal Después que le compuse El viejo Miguel Que al principio No le gustaba Y después le gustó Cuando lo conoció Y se lo parrandeo Yo le llevé Tres botellas De tres esquinas Y se las metió Maestro Finalmente Después de Tantos mensajes Que usted le ha mandado A los vallenatos A través de sus composiciones Ya un Un mensaje Pues en esta En esta charla Para todos los televidentes Bueno yo Hay dos tendencias Hay unos que creen O suponen Que el vallenato Debe variar Y lo ponen en escuelas La clásica La neoclásica La contemporánea Y todo Y que debe variar Pero varía el ritmo Yo soy partidario Como ya tengo Setenta y pico de años Yo soy partidario Es de conservar Lo clásico Porque si no se conserva Lo clásico Amigos vallenatos Se derrumba esto Va a llegar a ser Lo que llamo Una torre de Babel Que no nos vamos a entender Los unos con nosotros Entonces va a quedar El nombre Que es muy bonito Y es muy llamativo Y hay que aprovechar Los vallenatos Pero no se salgan De los parámetros Del vallenato Pero por lo menos Lo conservan aquí En los festivales Pero esta nueva generación De intérpretes Y compositores Están dañando Bueno Si tú lo observas Con un clasicismo Si Pero si lo observas Como difusión Como promoción Del vallenato Están haciéndolo Verracamente Sin ser vallenato Sin ser vallenato Lo que pasa Es que es la semántica La que está dañando Como aquí no hay Un ministerio de cultura Que se ocupe de eso Eso se lo han dejado A los particulares A las casas Ni siquiera No lo han tomado Como pedagogía Como una materia Que se diste Hombre no se salga De estos parámetros Yo siempre he dicho En mis charlas Que no le vaya a pasar Como le pasó Al merecumbe Ni como le pasó A la macumba Que de todo el merecumbe Se acabó El merecumbe ¿Por qué? Porque tuvieron una cantidad De cuestiones Que ya la gente No entendía Que era lo que era Perdió su esencia Esta misma comercialización Ha dañado A la larga A la larga Lo dañado A la larga Actualmente no Al contrario Pero me parece Que va a tener Un ascendiendo Va a llevar Aquí al pináculo Para levantar Se está levantando Como palma Pero si sigue así Se deja como coco Yo creo así Maestro Abel Suárez Hombre muchas gracias Por su compañía Por su guacharaca Tan exquisita Maestro Felo Gracias Gracias Profesor Encantado de tenerlo aquí De haber compartido Con usted Estos momentos Para todos los televidentes De Fiesta Coriona A través del canal 12 Ah bien Mario Gracias Estamos pendientes Porque vamos a En Corozal Hacemos un programa Con la dinastía De los paternina Va a estar Eber Que ha venido Muy bien En los últimos festivales Ha estado ahí en la pelea Y yo creo que se le va a dar ¿No Felipe? Sí, debe dárselo Debe dárselo A ustedes televidentes Muchas gracias Hasta nuestro próximo programa En enero En enero Joche se cogió En enero Joche se cogió Un monstruero en la montaña De María Y me lo regaló Nomás Para la novia A mí Ocho de los picos De maíz Ojos negros brillantinos Ocho de los picos De maíz Ojos negros brillantinos Y Como mi amor por ti Entre más viejo Más fino Y Como mi amor por ti Entre más viejo Más fino Más fino Más fino Más fino Más fino